No me dedico a tocar ópera. Tenés razón la parte de la ópera cantada. Pero no, obviamente, según lo que... Nos metemos en la casa del gran Nelson Castro. Algunas duran 15 minutos, otras duran 2 minutos. Pero la tocás entera. Por supuesto. Mirá que bueno. Sí, 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 qué divertido. Pero bueno, qué suerte. Hoy yo estaba tocando y digo, me tengo que enterar de esto porque si no es como... No, obvio, tenemos que enterar el tema de conversación. Si Santiago me pregunta, alguna idea tengo. Quiero saber cómo tocas el piano, ¿con qué ropa? ¿En pijama? Un pantalón, una camisa, zapatos... Siempre en camisa, estás adentro de tu casa, Nelson. ¿Con qué querés que te dé? Una remera, puede ser. Te gusta la intimidad, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, se quiere meter en la casa. ¿Es cierto que tenés un gimnasio en tu casa, Nelson? Tengo un caminador, tengo bicicleta y tengo unas pesas. Muy bien. Tiene mucha data, Sandy. Muy bien, ¿eh? Es conocido, sin duda. Salió en una revista Caras, ¿eh? Así ya, de hace más. Vos consumís la revista Caras, habitualmente. Claro. No, ahora no, antes sí. Está bien. Pero qué bueno saber esto, ¿verdad? La época infama, ¿no? Si no fuera por el padre, ¿cómo me entero yo? Claro, obvio, obvio. Tienes que saber todo esto. De estas conductas edificantes. ¿Cuánto estará el dólar cuando termine Gran Hermano, no? Qué pregunta, qué pregunta. Cuando los chicos salgan y vean que está 600... Perdón. Empezó hace cuánto, dos meses, ¿no? Sí, un mes, ¿eh? Un mes, un mes. Siempre. Lo de Cerruti fue hace dos semanas su pelea con el macho Alfa. Claro, claro. Así que todo eso forma parte de la realidad. Tremendo. Qué suerte que está el paso. Si no, sería ignaro sobre un tema realmente claro. Claro. Que hacemos mejor artista en el show. ¿Cómo? Totalmente, totalmente. Te repito. Yo toco el piano y digo, qué lila, ay, mirá lo que está pasando. Tremendo que me voy a enterar. Ahí se va el dólar, mirá, mirá. Ahí está. Mirá cómo se va, sube y me va. Mirá cómo se va, ¿eh? Un mundo en su velero. Y navegar. Na, na, na. Na, na, na. Canta el presidente. Y se marchó. Sí, claro. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo. El presidente está, ¿qué onda Francia? Gaviota. Gaviota. Gaviota, ¿no? Muy bien, estuvimos dando una conferencia con mi querido amigo Macron. Estuvimos hablando. Qué toquetón que es presidente, ¿eh? Cómo lo toca. Soy afectuoso, soy una persona afectuosa. Toca el presidente, toquetón, toquetón. Toca todo el tiempo. Estuvimos hablando sobre los desafíos de... ¿Eh? La paz. De la paz en Ucrania. ¿Qué paz en Ucrania? Este nuevo mundo que nos impone a los dirigentes socialdemócratas. Socialdemócratas. Una responsabilidad. ¿Dónde socialdemócratas? Una responsabilidad. Nos impone la responsabilidad del diálogo. Sí, la irresponsabilidad. De entendernos. Sí. De resolver los conflictos. Pero si acá no hay diálogo. Claro, claro. ¿Cuándo hay? Entonces, si usted no habla ni con Cristina, ¿cómo diálogo? Claro, no habla con la vicepresidenta, va a solucionarlo de Ucrania. ¿Qué va a hablar? ¿Qué ejemplo va a hablar? Pero diálogo con mi querida Fabiola, diálogo... Bueno, sí, obvio. No, bueno, no, pero... Dialogo un poco con Mansur, diálogo un poco con Santi Cafiero. Si usted no dialoga con la vicepresidenta, ¿cómo va a ser que dialogue en Putin con Zelensky? Pero es que yo te explico una cosa, Jonathan. Sí. Debería leer más la Constitución. No, no me rete, no me rete como reta a Cristina Pérez. Yo que soy abogado e hijo de un juez, quería informarte... Siempre repite lo mismo. Que este es un país presidencialista. Sí, ya lo sé, presidente. Y las decisiones y la firma las pone el presidente. Sí, la lapicera. Pero no significa que no dialogue. Las toma el presidente. Agarre la lapicera, presidente. Yo no puedo inmiscuirme en la agenda legislativa de la vicepresidenta. Ah. No, pero no significa que no pueda dialogar. Claro, claro. No, pero es que el Ejecutivo tiene una agenda. Claro, bueno. Ustedes vieron que, por ejemplo, Macri consultaba sus cosas con Gabriela Michetti. Sí. Por lo menos hablaban. Hablaban. Bueno, pero ¿cómo no va a hablar? Cada tanto. Usted tiene que mandar... Pero tampoco tenía peso. Ahí está la lapicera. Miren, miren cómo firma. Está firmando todo. Yo le quiero preguntar algo más de índole internacional, si me lo permite. Sí, claro, claro. Usted, acá me acaba de llegar el comunicado oficial de la presidencia de la nación. Mucha expectativa. Mucha expectativa. Contando que Alberto, junto con Macron y el presidente de Colombia, participaron de un foro para tratar de unificar de nuevo a Venezuela. Claro, claro. Para que el gobierno de Venezuela y la oposición de Venezuela terminen con la grieta y se pongan de acuerdo. Qué bueno. Está bonito. O sea, Alberto quiere dar paz en Venezuela. ¿No tenés vuelo que lo hagan acá eso en vez de hacerlo en Venezuela? Claro, claro. Miren, qué bueno sonamiento. Qué bien, Lucas, ¿eh? Porque acá usted le pega a la oposición, dice a Peromacri todo el tiempo. Claro, claro. Es que mi misión, en esta vida y en este mundo, es llevar paz. Más allá de las fronteras. Claro, claro. Acá no. ¿Y adentro? Más allá de las fronteras. ¿Y adentro? No, adentro acá no estamos en una situación tan complicada. Claro. Fíjense Brasil. M de Bonafines. Brasil están ahí nomás de una guerra civil. ¿En serio? ¿Por qué? Pero sí. Pero Alberto. Bolsonaro está instruyendo a los militares y encima mi amigo Lula, yo lo aprecio muchísimo. Pero tuvo una declaración un poco desafortunada, diciendo que el Banco Central no debe ser independiente. Claro, bueno, como a usted le gusta. No, le iba a decir, acá Ebe Bonafini está llamando a la pueblada. Sí, sí, contra la justicia. Claro. Ni quieren picarle a la Macri, o sea. Podemos relajar un poco eso también, ¿no? Son boludeces que dice Ebe. ¿Cómo boludeces que dice Ebe? Sí, tampoco vamos a dar bola a todo lo que dice Ebe. Bueno, dile despacio. De mí se ve la cosa que dice Ebe. Sí, claro. Ah, ya está. Oso panda, le dijo. Sí, oso panda. ¿Por eso? Sí. Sí. Se caer con las ojeras. Esta dieta es muy creativa, que es muy creativa. Presidente, dice que bajó 10 kilos. 10 kilos, sí. Sí, ¿no me ve más flaquito? Sí, sí. La verdad que no. No se nota tanto como 10. Estoy más flaco que mañana, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. ¿Cómo es la dieta? ¿En qué consta? Sí, sí, picando. Picando. ¿Qué picando? Delicatecen. Casitas. Igual ahora debe haber roto la dieta, porque en Francia alguna croissant se va a haber clavado. La nota de Nacho Ortelli. No tono. Era horrible. Dice que la cena fue horrible. Fue horrible, malísima. Gran nota de Nacho. Sí, sí, totalmente. Porque el queso ese, Camembert, me traje un queso, Camembert. No le gusta el Camembert. No le ha podido. Voy a buscar esta anquerosidad. Totalmente, además. ¿Qué cosa? Pero está con la dieta. Contémosle a la gente, ya que estamos, que Nachito obviamente está cubriendo la gira presidencial. Totalmente. Larita no vino porque tenía que hacer cosas. ¿Cómo no me la trajeron a la nena? Y Alejandra tampoco está, es que debe haber hecho sus cosas. Claro, claro. No pasó nada, vuelve la semana que viene. ¿Dónde están las nenas? Pregunta acá la gente, dónde están todos. ¿Por qué no me traen las nenas? Pero tranquilo. 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 No, no, no. Pero ya se va para Bali. Sí. Pero qué cosa que no va a comprar. Qué lindo, Indonesia, ¿no? Totalmente, la parte linda. Voy a visitar los pagos de Marisa Bali. Marisa Bali. Y seguramente bailaremos la cachaca, 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 cachaca. Qué linda. Ponele la... ¿Qué no conoces, Lucas? ¿Qué no conoces, Lucas? ¿Cómo es, Lucas? Cachaca, cachaca, cachaca. ¿Qué es un conocedor, Lucas? Y crecí con eso, Nelson. No, pero Marisa Bali. Sí, marcó nuestra infancia. Claro. Sí, le habrás. No, claro. De la novia de Rodrigo. Que vendía... ¿Cómo se llama? La salada, ¿no? Después. Después, esa fue el declive. No, no. No creas. Bueno, cuando se hizo emprendedora. Ahora está con su emprendimiento en Calle Avellaneda. Surama. Surama. ¡Cucha! Cachaca, 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 cachaca. Qué grande, Marisa, ¿eh? Qué momento. Usted también, Alberto, si le habrá. Me da mito. ¿Cómo? Ahí va. Cachaca, cachaca. ¿Qué? Me lo imagino, me bigotín. Me lo imagino, Alberto, bailando, ¿no? Qué dramático. Ay, ay, ay. Qué dramático. Una genia. Una genia. Es muy bueno. Miren, nota de Clarín, de Nacho Ortelli. Sí, sí. La dieta de Alberto Fernández, un tema de Estado en la gira por Francia e Indonesia. Todas estas pavadas son temas de Estado. Dicen, dicen que ya bajó 10, que me encanta como... Dicen, dicen. Dicen que ya bajó 10 kilos. La cena horrible después de un día intenso y el caos de París por un paro de transporte que conectó a la comitiva de Buenos Aires. Claro, totalmente, totalmente. Parece que no está comiendo bien, presidente. Un desastre, le dije a Macron. La verdad, se te está pudriendo el rancho. Claro, claro, claro. Escuchame. Te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo, Macron. Sí, Macron. Macron, sí. Tenés que convocar al diálogo. Convocar al diálogo. A una gran mesa de diálogo y resolver esto porque las calles son un desastre. ¿Pero por qué no lo hace acá eso? Está el tiempo. Mirá. No, bueno, ahora está a cargo. Cristina es de la presidencia. Yo estoy en Francia. Dice, el presidente pidió un caldo de zanahorias y carne con verduras grilladas. Mirá, mirá. El corte y la cocción no tuvo el mejor, no fue el mejor y tuvo que forzarse. Estaba casi suela, exageró uno de los comensales. Qué tremendo. Por eso están las cosas importantes. Sí, sí, claro. Los funcionarios. Fueron a cambiar el mundo, por lo que sea. Fíjate vos, eso es lo que, el trabajo de Ignacio Fantástico, eso es lo que da para la crónica. Ah, claro. Ninguna otra cosa. Sin la primera dama, Fabiola Gianni, quien tuvo una actividad y se no en la embajada. Claro, claro. Fernández estuvo acompañado por el canciller Cafiero, los secretarios Vitovelo, presidencia, Iserruti, comunicación y prensa. La embajadora ante la UNESCO, que beca la de los sardos, ¿no? Sí, totalmente. Y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, propuesta para el BID. ¿Qué actividad habrá tenido Fabiola Daña? ¿No es cierto? Qué importante. Sí, una agenda bilateral. ¿Qué va a hacer Fabiola? Ahora se va a Italia. Sí, sí. Y llega más al domingo que a Indonesia. Sí, sí, sí. Va a copiar los precios, cuidado ella. Solari. No, presidente, no. Por favor. Me deja solario. Está la comitiva, está la comitiva. Se tiene que ir a tomar unos wixi con Macron. Se va de joda, presidente. Se va de joda. No, está en la dieta, no le permite. No le permite, es verdad. Hay que aprovechar París. ¿Qué? ¿Va a ir con Santiago a recorrer París? Sí, sí. ¿Qué? Belouf. Moulin Rouge. Cuidado. Moulin Rouge. Cuidado. ¿No era un cabarete eso? No, es un lugar. Un boliche. Un casa de entretenimiento. Ah, mira. ¿Y Lucas fue alguna vez a alguna casa? ¿A una casa de entretenimiento? O sea, miles, sí, claro. A bares y todo eso, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Me preguntaba. No, no, no. Bueno, ¿fuiste nunca a una casa de entretenimiento? ¿Nunca fuiste un boliche? Sí, boliche, sí. Y bueno, por eso. Sí, sí, sí. El tema es que entendemos por casa de entretenimiento. Claro. Se intentó. Por ahí en la infancia una vez he visitado. Igual no es ilegal. ¿En serio? Qué precoz. Qué precoz. Me comentaron que Las Vegas está full, ¿eh? No, no pasa ya. ¿En qué sentido? Cero de construcción. Bueno, en Las Vegas se puede comprar todo. Todo. Desde manos hasta lo que quieras. Todo lo que quieras, ¿eh? Libre, libre, ¿eh? ¿Usted, Nelson? No, casas. ¿Casas de entretenimiento? Nunca. No son las casas de entretenimiento en mi lugar. No, yo tampoco, ¿eh? No, yo tampoco, yo tampoco. No, pero dijo, ¿cómo que no? Dijo que desde chico bajé todo. Dije que alguna vez, de adolescente... Hacete cargo, ¿no? Por ahí me tocó visitar. Y gritaban en la obra a la granita. Hacete cargo. Pero está bien. Hay prácticas nocturnas que no avalo. Un hombre de mundo. Quería conocer a ver qué se trataba. Pero los tiempos cambiaron. Sí, los tiempos cambiaron. No, no, claro. Un hombre de mundo. Ah, bueno, sí. Sí, presidente. Muy bueno. Dejémoslo ahí. ¿Casa de burleje? El famoso cabarulo, presidente. Ah, claro. En otra época, ¿no? Ahora usted es una persona pareja. Épocas en que había que investigar. Con Ferreño, ¿no? Yo conozco muchos empresarios que cuando van a eventos internacionales... Gran tema, ¿eh? Lo primero que se charla, ya en el avión, es, che, vamos a este lado, ¿conocés este? Este dicen que es el mejor del mundo. El mejor del mundo. Sí, y se empieza a armar eso. Yo creo que los políticos deben hacer algo parecido. No sé en este caso. Deben. Y empresario, no hace falta ir afuera. Anda, anda a cubrir un coloquio de ideas. Terrible, Nelson, la denuncia. Bueno, Ale, Alejandro Fantino siempre nos contaba esto. Tenía grandes anécdotas, sí, sobre no, sobre políticos. Él sabe, ¿no? No, Alecitos, políticos que iban a tal o por el lugar, Brasil. No, claro, claro, Brasil. Que preguntaban, ¿dónde está la militancia? Queremos conocer a la militancia. Esa era la frase clave. Un río, ¿no? Queremos conocer a las militantas. Las militantas. Mirá vos. Qué barro, qué barro. O claro, fue alguna vez, eh. Y a las milipilis. Milipilis. En Santa Fe, sí, había, estaba... No debe ser de nivel, ¿no? Bacán. Bacán. ¿Así se llamaba? Ya como aprovechó, ¿no? Cristóbal. Se metió en el... Sí. Aprovechó, se montó Nale. Sí, sí. Claro. Los primeros sueldos, ¿no? La galera. La galera. Sí. Claro, claro. Qué barba. Ahí el primer teatro que hiciste, ¿no? Se rácate. Místico. Sabés todo al final. Y claro, y claro. Lugares donde hice mis primeros mano a mano. Alejandro. Por favor. Después ya, ya en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires había hace un par de años y cerraron todos, por suerte. Claro, claro. Mirá, mirá, mirá. No sabés lo que era para un gringo de campo. Recién llegado, ¿no? Venía a Recoleta. Principios de los noventa. Popótamo. Rubio, con el pelo largo. Claro. De golpe, caminar por Avenida Santa Fe y que te empiecen a chistar. Claro. Y se te acercaban señores con tarjetitas. Las famosas tarjetitas. Tomá, mirá. Vení para acá, gringo. ¿Y vos qué le decías? Bueno. Trataba de negarme. ¿Y lo lograste? Y a veces, Nelson, me pasó esto que es muy fuerte. A ver, contá, a ver, contá, a ver, contá, qué pasó, sí. Me han ofrecido dinero a cambio. Sí, bueno. Es sabido, Alex, sí, es sabido. Totalmente. Cuando era tu época de profesor de tenis, ¿no? Claro, claro. Y vos dijiste no. Señoras generosas. Claro. Señoras generosas. Y vos dijiste no. Yo. Dije no. Pero tengo que pagar las despensas. Hay que pagar. Pero no está mal, no está mal. Claro, claro. Eran otras épocas. Siempre cuando, no, no, si es voluntario, no es ilegal. Claro, claro. No, bueno, claro. Un trabajo. Es voluntario. Todo lo que está asociado a eso es medio tecnocráticas y mercantilistas. El problema es cuando hay una organización. Claro, claro. Acá, Alejandro, él accedió. Bueno, ahora está creciendo, es impresionante. Estuve charlando con gente joven, con Tronquito. Gente joven en general, ¿eh? Sí, sí. Hombres, mujeres, de todo. Sí. Che, tengo un OnlyFans. OnlyFans. Es el tema. ¿Sabés que estoy vendiendo un pack de fotos? ¿Te gustaría verme? ¿Te metiste en esa? Tanto. No, amigos, amigas que tienen el recurso de... Mirá, me saqué una fotito así en la ducha. Pará, pero contá que es OnlyFans. Vos subís las fotos y cobras una suscripción para que te vean en Tarlipes. Claro, claro, claro. Te veo en esa. Es todo tatuado. ¿En serio? Aceitado. Tiene buen físico. En la pileta de tu casa. Con Connie. Con Connie. Sí, sí. Mañana te casás, además. Claro, claro, mirá. Bueno. Bueno, foto dupla, trío, todas esas cosas, va. Tremendo. Va. Todas esas cosas, va. Tremendo. Escúchame, yo soy un emprendedor. Garpa y Sonelson ahora. Escúchame una cosa. Yo soy un emprendedor, vos, eh. Estoy contándote una realidad. Claro. O sea, ahora, y más sobre todo con la pandemia. Esto aumentó muchísimo con la pandemia. Tema del sexo virtual. Mirá, acá me cree Hernán Ambinder me dice que se sacó un OnlyFans. ¿En serio? Sí, sí, sí. Buhu. Yo no sabía. La verdad es que te van 10 dólares por persona. Claro. Sumada, mil personas. Sí, sí. Va sumando, va sumando. Mirá. Vos ahora, Nelson, que vas a hacer un canal de YouTube, por ejemplo. Sí, sí. ¿Eh? Muy bien, Nelson. Que vas a monetizar. Sí. Bueno. ¿Qué querés que haga? Podés tener un lado B, donde mostrás tu foto por ahí, más ligerito de ropas. Claro. Y la comercializando. Tocando el piano en cuero, ponés. Y la subís, ahí. Cerracan. Y que paguen para ver. Totalmente. No está mal, ¿eh? Sí, sí, sí. No está mal. Está bueno. Alguno lo ha hecho, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Hay de todo en OnlyFans. Sí, claro. Asesores de políticos. Margarita tiene OnlyFans, ¿no? Es que no sé. Es tímida, Margarita. Me tienta, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay paritaria que alcance. Pero, Margarita, ¿cuánto hay un disfrute? No lo puedo creer. Es muy paritaria que alcance. Es imagen de Margarita. Pero para los gastos menores. Puede ser. Y ahí usted, ¿qué sube? ¿Contenido blando o fuerte, Margarita? Encharutada, Margarita. Claro. Hay un camisolín o hay ya una ropa interior. Siempre el desnudo, si lo hacemos, cuidado. Cuidado. Sí, cuidado. 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 Sí, sí. Cuidado porque está el liderico. Sí. Más que el bolí está mirando. No, bueno. Me blureo la cara. Mire si alguien baja las fotos. Todo después. Para su guerra política fuerte. ¿Qué tiene? No es agresivo. Es un cuerpo humano. Bueno, pero usted es diputada, ¿no? La foto de usted en camisolín. Claro, claro, claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Sí, sí. Un Facundo Manes, por ejemplo. Un Facundo Manes. ¿Tiene un olimpán? El cerebro. El cerebro. Respondrías el cerebro. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Facundo? Hola, Nelson. Hola, Lucas. Hola, Margarita. Hola, Facundo. ¿Qué tal? Esa dupla, ¿cómo está? Una resonancia nuclear del cerebro. Tú sabes que estaba fantaseando recién. Porque me imaginaba con Margarita. Sí, mirá. Sí. Hacer juntos una sesión de fotos. Mirá. Sería muy buena. Claro, claro. Muy productiva. Bueno. Los dos, por ejemplo, sosteniendo un cerebro. Claro. Ay, Facundo, siempre con el cerebro. Facundo, por favor. Bueno, es el origen de todo. Porque ahí empieza todo. Ahí empiezan las fantasías. No es erótico, no es erótico. O sea, que las fantasías hacen bien al cerebro. Claro, claro, claro. Sí. Está bien, pero ahí va a mostrar un cerebro. Claro, claro. Es lo menos sexy. Acá me escribe, no sé si nombrarlo, me escribe el hacha. Dice, en Badajos, que era un cabrón muy conocido, ahora hay un banco de cadencia. Un beso al hacha. Bueno, ese era el lugar en Mar del Plata. Es el final, ¿no? Sí, ese es el final. Me acuerdo de ese lugar, nombrado. Sí, sí. Esa zona, ¿no? Bueno, obviamente en los coloquios. ¿Los coloquios? Sí, eso. ¿Cómo trabajaba? Eso es territorio de Ale. Claro. Iban de todas las provincias, Mar del Plata. Claro, claro, claro. Delegaciones. Claro, pues, el mercado crece. Peregrinaciones era. Que hay ahí ahora un banco. Un banco, dice la gente. Un lugar donde te... Ya, peor. No sabés dónde... Claro. Soquetas más. El banco Giendo está ahí. No, no. Ale, no, por favor. Usted turco, seré curioso. Porque yo lo veo, es un señor grande, pero debe haber tenido su pasado aventurero turco. La época del menemismo. Sí, la noventa. No, pero soy de una época previa. Ah, mami. Del Buenos Aires, donde te juntabas en el Café La Paz. Ah, mira, qué interesante. Surgía la charlita sobre la política, y de ahí ibas a otro lado. Ah, muy bien. A mí me tocó cubrir dos giras de Menem a Nueva York. Lo que iba a haber sido. Ese avión, ¿no? Después de la cena, a las 11 de la noche, pisos, 11, 12, de alto, se cerraban. Claro. Fuerte declaración en el... Y efectivamente, como diría Margarita, lo vi con mis propios ojos, la peregrinación. Claro. De señoritas que subían, digamos. El turco era... Tremendo, ¿no? Tremendo. Otra galvan. Tremendo. Y era un imán. Algo tenía. Hay que reconocerle el carisma, ¿no? Tremendo. El de casa igual era camporrentado. O sea, era rentado. Eso se pagaba con la nuestra. No necesariamente. Claro, el poder. Me parece que era el poder. Atraía muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? No, mami. Ya en los 80, en la previa. Las batillas, ¿no? Atraía muchísimo. Incluso, un grupo de asesores perversos le sugirió. A Carlos, cuando Susana se separa de Darío. No me digas. Miren qué linda parejita haría. Bueno. Es una bomba eso. Porque hubiese sido algo que lo hubiese catapultado más. Pero bueno, tal vez. Ya venía igual Carlos con una estela de popularidad. Carlos tuvo, tuvo, alfano. No, bueno. Su cita. Bueno, hay una nota con Neustad. Menem se lo dice a Neustad. Dice, Bernardo, si yo hubiera estado casado con Susana Jiménez, o saliendo con Susana Jiménez, hubiera sido presidente de muchos años. Tremendo. Tremendo. Acá Mónica de Giorgio dice... Sí, Ale. Lo que sucede en Las Vegas, queda en Las Vegas. Cuando quieran, son bienvenidos. Qué lindo. Ah, es de Las Vegas. Es de Las Vegas. Qué lindo. Bueno, si nos invita, va a haber que ir. Sí, claro. Va a haber que ir. ¿Cómo se ve, Ale, en un hotel cinco estrellas con nosotros? Claro. En la pileta. Yo voy, Ale, ¿eh? Claro, claro. Del W. Qué caldo esa pileta. Es como esa película, ¿qué pasó ayer? ¿No? Qué lejos. Claro. Le hacemos la despedida ahí, se casa mañana. Ya está. Tenemos que secuestrar todos los celulares. Por favor, basta de cámaras. Primero tenemos que limpiar la zona. Sacar todas las cámaras y de ahí... Pero ahí después está y llama a alguno de los programas de Chimentos y todo eso. Claro. Como diría Coquito Sili, la frase de la noche es que entren los enanos. Qué lindo. Qué lindo el trigo. Con un diente menos. Total. Con la película. Un tigre. Uno con las tetas hechas, ¿viste? Un tatuaje. Sí, sí, claro. No sabes por qué hay un tigre. Qué buena película. Un mono. Es así. Es así. Eso la cuesta. Treme. Qué buena película. Pero te repito, me acuerdo aquella vez de los bebés gemenes fue impresionante. Sí, claro. Y además era una cosa que más después te contaban. No, vos sabés qué pasó. No, olvidá. Impresionante. No había ningún punto honor de decir, no, esto se hace culo. Antes de que vayamos a Carlos, yo le quiero preguntar a Luisito si él diría su cuenta de OnlyFans. A Majul. Luisito, vos no, no te veo. Bueno, me dicen que tiene... ¿En serio? ¿En serio? Sí, sería un desnudo con contenido. Porque, por ejemplo, me sacaría la foto así. Mirá. Cuidado. Leyendo. El último libro de Margen del Mundo. O de Luis Gallulla. Ahí está. Con un libro de Gallulla. La pato, ¿sé, no? Claro. Hay que ver si... Poniendo el señalador. ¿Cómo, Gaby? ¿Cómo? Qué terrible que sería eso. Poniendo el señalador. Pero lo parto al medio, el libro. Un karateka. Rácate. Leyendo, sí. Si lo hago leyendo y para culturizar, sí. Si no, no. No me interesa. El desnudo porque sí. Yo me lo imagino a él con casulla. Y reato, ponene. Los tres. Tienes una mente retorcida. Ratita inmunda. ¿Cómo? ¿Cómo vas a...? No vayas a un psicólogo porque lo espantás. ¿Cómo te pones el...? ¿Cómo es el libro? En el libro, los tres. Es terrible. ¿Cuál sería la pose, Luisito, para ver el libro? Así, con las piernitas. Tapá ahí con el señalador. Salgamos acá. Urgente, urgente. Esa foto vale cara. Ahí estoy tentada. Ay, me los imaginaba los tres. Se reí. Reato. Se reí, no. Desnudo y con un moñito. Sí. Y con lentes. Claro. Entonces, mira. Eso se fue. Se fue. Se fue la mesa. Nunca había algo así. Ay. Carlos, urgente. Carlos, urgente. Por favor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tremendo. Buen venerdí pertutti. Vamos arriba con la felicita. Tremendo. Llegando a los 30 grados ya. Tremendo. Tremendo. Bueno, gran abrazo a la legión de oyentes de la Odisea del Humor. Leonel Busacca. Sí. Nos escucha siempre. Manda saludos. También Pablo Sarapura. Sí, mirá. Dice, hola, Carlos. Sí. Tremendo a la tarde esperando el pase con la mesa. Sí. Sí. Estos grandes momentos que nos brindan. Gracias. Te pido que le mandes saludos a mi amigo Emi Capurro. Que está descansando. Ok. Perfecto. Muy bien. Y a mi amiga Mayra también. Bien. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Un bachone. También gracias a Guille Bonfilio. Dice, Genio Carlos. Saludos a la amiga de mi tía. Mirá. Mirá. Sí. ¿Cómo se llama? Analízame el pingo. Esperando analiza. Un beso analiza, ¿eh? Bueno, gracias. Adrián. Adrián Aramburu también nos escucha. El doctor Marcelo Marquich. Muy bien. También oyente. Sí. La amiga Rachel. Muy bien. Esteban Gargiulo. Muy bien. También. Cuidado. Juan Paulo. Sí. Dice, Genios Totales. A ver, voy a solicitudes ocultas. Cuidado con eso. Gonzalo dice, Ariel, soy de 9 de julio. Sí. Por favor, mandale saludos a Ritondo. Lo bancamos y lo esperamos por acá. Sí, claro. Tenemos que ir allá. A 9 de julio. Sí, sí, sí. Vamos a ir para allá, ¿eh? Un abrazo, Gonzalo. Claro. Territorio suyo ese. Claro. La provincia. Claro. Te recorrió todo. La conozco de punta a punta. Otro día le iba a preguntar a Cristian por OnlyFan. Pero otro día. Sí, sí, sí. Papá, sé que lo piden mucho acá en YouTube. Sí, sí, sí. Causa sensación. Es uno de los mejores. Yo lo vi que lo adelanté, ¿eh? Sí, sí, sí. No veían que lo lo adelanté. No, efectivamente, efectivamente. Saludo a la barra. Ahí está, ahí está. Un obrero del amor. ¿Pero para ir a OnlyFan, Cristian? No sé. ¿Quién dijo un obrero del amor? Un obrero del amor. ¿Quién es? Ah, y para pagar los aumentos de impuestos de Kicillof. Pero usted baja línea. Nos deja todo en bolas. Pero ¿cómo aparecería usted en OnlyFan? ¿Cómo aparecería? Dice yo, con un bufoso. Cowboy. Cowboy. Es verdad, Cowboy. Vestido de Cowboy. Claro, claro, claro. Con un fierro. Con la atrellita. Carlos, un tocayo me dice, hola, Carlos. Muy buena tu intervención en el pase. Son todos unos capos. Un abrazo. Por favor, mandale saludos a mi amigo Alex. Bien, vamos, Alex. Un beso a Alex, ¿eh? Sí, claro, dice, soy Carlos. Yo, cuidado. No, no, no. No, está bien. Bien, bien. No, no dice nada, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No, hasta ahora. Muy bien. Sí. Gustavo Altamira dice, mandale saludos al hermano brasilero Tiago. Sí. Ok. Que está haciendo una pasantía en la fábrica Fiat en Córdoba y está escuchando. Qué lindo eso, qué bueno. Qué bueno, eh. Noemí también Tabarli nos escucha. María Celia Raffo. Manuel dice, hola, Carlos, soy Manu de Rosario, te cuento algo muy fuerte. Sí. Soy muy, pero muy fan de Rivadavia y obvio del pase de las 17. Qué bueno. Lo sigo escuchando al día siguiente en tu cuenta de Spotify. Muy bueno. Radio Rivadavia. Muy bien. A tal punto que anoche soñé mal con los personajes y puntualmente cuando Kicillof aplaude me reía mal. Y mi esposa se asustó, pensó que lloraba dormido. De tener insomnio a soñar con los personajes del pase. Qué más puedo pedir, son lo más, los admiro y los sigo. La gente sueña con el pase, se dan cuenta. Terrible. Gracias por tanto, dice Gustavo Giuliani. Diversión total. Qué talento, excelente. Qué talento. Lo que hacen ustedes. Daniel Sartun también, Alberto Ortego. Sí. Mirá, Ortego, qué raro. Hola, Carlos, soy Claudio Rocha de Villa María. Excelente el pase, son el mejor programa de humor de la Argentina. Mandale saludos a mi tío Zacarías Flores del Campo. Me deja Carlos mandar saludos también para la gente de YouTube. Que nos escriben desde Jujuy, desde 9 de julio. Mandan todos nombres para la sección de ustedes, que nos lo vamos a... Elber aparece todos los días. Muy mucho Elber, ¿no? Acá están pidiendo que Pagni vaya a OnlyFans también. También. Así que les mandamos un beso. Ah, y dicen ritondo con ropa de cuero. No está mal, un ritondo osado. Sí. Así que nada, les mandamos un beso a toda la gente de YouTube. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Ya hay casi 4.000. Acá me dicen, claro, un abrazo. Somos hermanos. Yo me llamo Carlos Cremento. Por favor, mandale un saludo a mi hermano Alex. Carlos y Alex Cremento. Bueno, un beso grande. Los mellizos. No tienen problemas de tránsito lento. No, no, claro. Los mellizos Cremento. Marcelo Franco también. Dice, veo el pase por YouTube. Bien. Sorprendente lo que hacen todos los días. También Manuel, bueno, ¿quién más? Cristian Romero. Sí. También, buenas tardes, saludos para vos, Carlos. Y otro para el querido Nelson Castro. A ver, tenemos de otros lados también. A ver, esperen. Ricardo. Ah, nuestro amigo Ricardo. ¿Qué Ricardo? Del hotel. Del albergue transitorio. Ah, del albergue. Cambió el día. Pero tengo un audio. Ah, bueno, bueno, bueno. Tengo un audio del amigo Ricardo. Pero lo chequeó antes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Está chequeando. Sí, escuchá. A ver. Nuestro amigo Ricardo que nos escucha desde un hotel alojamiento. Ok. Acá le escribe Richard. Habla esta vez Richard. Porque ya está, estoy un poco asustado. Ayer como todos los miércoles, tuvimos ese día de encuentros. Y lo raro que ella apareció con una chalina roja. Una bufandita para que me la cueguen en el cuello. Así hacía de Nelson. Y ya me empezó a asustar porque tengo miedo que la próxima. vaya con una maquinita y me rape como Carlos y ya ahí se me ocurre todo es una locura o voy el psicólogo o dejo de escucharlo o corto el teló nunca escuchaba así en mi vida fue con una chalina la mujer le dijo tenés que ponerte una chalina para intimar con Nelson tremendo nuestro amigo Richard es de verdad que locura mirá la cara que tiene un delincuente que locura esto es lo que logra este pase es de verdad no es una locura un beso a ese señor Catalina desde Longjams también nos escucha Silvia, Marcelo Colón, Cristian Valverde Santiago Mambrim, Leandro Abedín Ricardo, Ana Duarte Gustavo Hernando Alejandro Toledo Patry Bender Gonzalo Reiris Patricia José Rubén Galvez bueno infinita la cantidad y nos vamos a despedir con este chiste bien, bien, cuidado a ver Carlos atención atención cuidado hola Carlos te paso un chiste para la odisea del humor me llamo Alejandro Pirronchello bueno, muy bien vamos Alejandro qué lindo apellido muy bien resulta que una visitante social va a una vivienda que era bastante humilde le pregunta al dueño de cada cuántos hijos tiene y él le dice 25 los cuales empiezan a sentarse alrededor del asistente social y entonces en el medio de la charla uno de los hijos le señala al padre la entrepierna y le dicen voz alta papá tenés un testículo fuera del short como Neustra la visitadora asombrada lo felicita al señor diciéndole es increíble ver en este contexto como su hijo educadamente dijo la palabra testículo en vez de otro sinónimo más común y el padre le responde si le llego a decir que es un huevo me lo come felicidad